Para el The New York Times, Ben Affleck aseguró que el mayor arrepentimiento de su vida fue su divorcio de Jennifer Garner, con quien tiene tres hijos, Violet de 14 años, Serafina de 11 y Samuel de 7. Comencé a beber más y más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando. Esto fue en 2015-2016 y, por supuesto, creó más problemas matrimoniales, que terminaron la ruptura en 2015 tras 10 años de matrimonio. Reconoce y agradece a Garner que siempre ha estado a su lado a pesar de los problemas y ha sido pieza clave en su recuperación. Precisamente en su nuevo filme, The White Back, que se estrena el 6 de marzo en Estados Unidos, el personaje de Affleck lucha contra el alcoholismo y trata de reconciliarse con su mujer.